Si te quieras, siempre tú me esquivas de alguna manera Si me gustas por allí, esa es la raya Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más Por tu mejor comportamiento, te vas a arrepentir Y ya tendrás que pagar, todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, y sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta, que si te llaman Llorarás y llorarás, y sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta, que si te llaman Llorarás y llorarás, y sin nadie que te consuele Gracias por ver el video.